No, el problema es que hace más de un mes y medio que está perdiendo agua y bueno, fíjate vos, es un problema, la presión y todo. Está socavando, está rompiendo todo el hormigón y bueno, no perjudica a todo el barrio acá, viste. ¿Es agua potable? Agua potable, sí, sí, totalmente. Además, ¿en qué otro sentido se ven afectados? El problema que hay acá en esta calle, que es la calle Blasparera, que pasan camiones muy grandes y hacen movimiento de la calle y eso es lo que está produciendo la rotura de los caños. Este es un caño principal que va el agua para todo el barrio. Es por eso que hace un mes y medio que se está reclamando el arreglo de este problema, pero hasta este momento no hemos tenido respuesta. Gracias. 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 Gracias.